Vamos a dar la bienvenida al médico veterinario Carlos Aumendi, especializado en ontología y cirugía maxilofacial. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros, cuando quiera puede comenzar. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos a ver si corro un poquito esto, así puedo ver bien todo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias a Veterineros en Web, como siempre, por tenerme en cuenta. Muchas gracias al colega Michael Povea también por compartir esta noche con nosotros. Bueno, lo que yo tengo para comentarles hoy es un caso que compartimos de un paciente que se llama Juanma, que tenía un problemito en su boca, el cual por ahí vemos nosotros bastante frecuentemente en nuestro servicio, con algunas dificultades por ahí de los clínicos para lograr entenderlo, quizás por una cuestión de desconocimiento. Entonces, por ahí, compartir este caso, la idea era que ustedes tengan más o menos un camino en diagnóstico y luego terapéutico para que, bueno, nuestro paciente no pase tanto tiempo como este caso, que pasó más de un año con tratamientos sin resultados, y que, lógicamente, nuestros clientes estén más tranquilos y no estén tanto tiempo con su paciente con dolor. Bueno, en líneas generales, nosotros de la odontología y cirugía maxilofacial tenemos una serie de síntomas que son bastante característicos, que son los motivos más comunes de consulta de la gente. Uno, lógicamente, que es la litosis. Tenemos que entender que la litosis muchas veces no es condescendiente de un problema tan grave tampoco. Lógicamente que los perros ni los gatos se cepillan regularmente los dientes y no tienen una actividad de autohigiene como tuviesen en su vida natural cuando están cazando y están alimentándose de presas. Entonces, la litosis en pocos meses o pocos años empieza a estar presente y depende mucho del umbral de la gente como para tolerarla y llamar a un muy mal aliento o un aliento medianamente impasable. Si hay gente que duerme con su perro, hay gente que lo tiene en el fondo de su casa y me dice entera del aliento. Sin duda es que el síntoma que nosotros queremos inculcar a los clínicos que lo empiecen a interpretar, porque muchas veces los pacientes no son muy manifiestos para mostrarnos el dolor en la boca, pero lo tienen, porque tienen años de problemas a veces que no manejan los umbrales que manejamos nosotros en la boca. Nosotros tenemos por ahí una relación un poco más cercana con el dolor en la boca y ellos son bastante más tolerantes. Las úlceras a veces hay que buscarlas, a veces son muy evidentes y a veces no, en este caso eran muy evidentes, pero hay veces que hay que tomarse el trabajo de hacer un buen examen clínico. La ventaja que tiene la boca es que es muy visual, hay que abrirla nomás y hay que fijarse qué es lo que está pasando por dentro. Las fístulas faciales, muchas veces no se tienen en cuenta los dientes como origen de estas fístulas faciales en diferentes lugares de la cabeza del perro y del gato, pero es importante conocer que si hay un elemento sostenedor de fístulas en la cabeza, sin duda que son los dientes, entre otras cosas. Entonces tenemos que saber interpretar qué es lo que está pasando en la boca si realmente los dientes son los que están generando o no los problemas. Y con rojo y bien grande abajo es la anorexia o la disminución del apetito que muchas veces en dueños que son muy meticulosos se dan cuenta, pero en otros dueños por ahí pasa un poco desapercibido cuando es algo sutil. Pero sin duda que la anorexia o la disminución en el consumo del voluntario de alimento de los pacientes puede ser por muchas causas, no solamente por la boca. Entonces nosotros en nuestro examen clínico tenemos que separar la boca del resto con un buen examen odontólogo. Entonces lo que hay que tratar de no caer en esta especialidad y en cualquier otra especialidad es en el uso indiscriminado de medicaciones que no tienen un sentido terapéutico. Si nosotros el paciente viene con dolor, viene con úlceras, viene con fístulas o viene comiendo poco, la idea sería que no caigan en el hecho de decir bueno, le voy a poner un corticoide y un antibiótico y veo qué pasa. Si mejora, estamos todos contentos y si no mejora, vuelva, que ahí recién empiezo con todos los estudios que por ahí podríamos llegar en carrera en un camino diagnóstico. Un clásico, o al menos por lo menos en nuestro medio, es el uso indiscriminado de corticoides de depósito. O sea, tenemos un paciente, tanto felino como canino, que tiene úlceras en la boca, ya sea por diferentes orígenes, y que mayoritariamente tienen un origen inflamatorio. Entonces, lógicamente que los corticoides van a andar bien, o sea, van a tener una respuesta positiva. El paciente va a empezar a comer, vamos a tener una respuesta feliz, como quien diría, la gente va a estar contenta porque su perro vuelve a comer y está más contento. Pero, los corticoides de depósito, sobre todo en estos problemas de origen inflamatorio, tienen una duración en el tiempo que es más prolongada que un corticoide de una duración más corta en el tiempo, pero nos obliga a tener que repetirlo si nosotros no estamos diagnosticando la causa, porque cuando se vaya el efecto, la causa va a seguir insistiendo y vamos a seguir teniendo los síntomas. Entonces, el uso crónico de corticoides de depósito, el uso crónico de AINES, si la patología lo justifica, o sea, si estamos frente a un problema autoinmune, que lo hay que manejarlo con corticoides a dosis inmunosupresoras, perfecto. Pero si no tenemos el diagnóstico de ese problema y estamos medicando con corticoides en exceso a un paciente en el cual se le puede hacer otro tratamiento que sea más definitivo, como una exodoncia, por ejemplo, estamos haciendo de que el cuerpo sufra el efecto crónico de los corticoides. Y muchas veces cuando llegan al servicio, lo que vemos es que ya son pacientes que tienen problemas renales, problemas endócrinos, y su presión medular por el uso indiscriminado de corticoides. Entonces, no hagamos la del doctor Rambo con una arma y tirar corticoides, antibióticos, AINES, indiscriminadamente, como una ametralladora de medicaciones, en forma ciega y sin criterio, porque podemos estar frente a una patología que tiene otra resolución, otro tratamiento, en el cual somos más definitivos. Y en cierta forma, la gente nos paga a nosotros por diagnosticar. Entonces, no tenemos que obviar la parte más importante de la consulta. ¿Y qué pasa? Si nosotros no hacemos esto, no hacemos el diagnóstico del problema, odontología, dermatología, nefro, la especialidad que a ustedes les guste. Estamos hablando de que el diagnóstico es la invitación a conocer cuál es el problema, dar números de estadísticas a la gente, este problema se comporta así en tantos casos, y de esa forma que la gente sepa que nosotros nos formamos y estudiamos. Si no, somos solamente despachantes de medicaciones que no van a llegar a ningún lado si la patología no se resuelve en corto plazo. Entonces, ¿qué tenemos? Efectos secundarios, pérdida de tiempo, complicación de cuadro. Entonces, la invitación, al menos de hoy, para este tipo de casos, es que ustedes tengan un camino trazado en este tipo de pacientes que tiene úlceras en la boca. Vamos a hablar de perros, no vamos a hablar de gatos, porque si no se hace bastante más largo. Aparte, el caso de Juanma, en este caso era un perrito. Entonces, en la anamnesis, hay preguntas que son muy importantes, hay preguntas que no podemos dejar de hacer. Muchas veces la gente nos habla mucho y nosotros tenemos que saber filtrar qué es lo que nos sirve y qué es lo que realmente no nos sirve para tenerlo en cuenta, para diagnosticar nuestro problema. Muchas veces el diagnóstico ya está en la anamnesis y un examen clínico bastante escueto, sin necesidad de complementarios, a veces. Entonces, hay que darle importancia a cada parte de la semiología. La anamnesis es una de las partes más importantes. Entonces, en este caso, ¿por qué nos traen al paciente? Bueno, el clásico es que tiene mucho mal olor, es un paciente que tiene mal aliento, pero eso puede ser compartido por varias causas. No es que sea característico del problema que vamos a diagnosticarle a Juanma. Y acá hay un signo que ya nos está diciendo que al paciente hay algo que le está molestando, hay algo que le está doliendo. Grita al comer. O sea, son pacientes que al masticar, o incluso a veces están lamiéndose, están acicalándose, y de la nada empiezan a gritar, abren la boca, se quieren tocar la boca, y salen corriendo, se esconden, están temerosos, empiezan a temblar, porque el dolor que tienen en la boca es muy marcado. ¿Cómo y cuándo empezó? Empezó alrededor de un año, empezó con babeo, con mal olor, también sangraba de vez en cuando, lograba alimentarse, pero empezó a bajar de peso, que al principio, el peso era de 4 kilos y medio. Estos pacientes, por lo general, llegan a la consulta, con un grado de condición corporal disminuido de lo normal. Obviamente que nosotros no conocemos desde el momento cero, pero hay parámetros que nosotros, desde la infección, podemos usar. Por ejemplo, la atrofia de los músculos de la masticación, o todos los scores que tenemos de condición corporal, en los cuales nosotros vemos prominencias óseas, que no deberían estar tan palpables, o tan visibles, deberían estar más cubiertas por músculos. Entonces, son pacientes que ya uno asume de que no es solamente que tiene dolor, sino que ya hace un tiempo que viene alimentándose mal, que viene tomando menos agua de lo normal. Entonces, tenemos que tener un paneo de todo el paciente, porque este problema ya hace un año que viene, y quizás no sea solamente en la boca el problema, sino que se haya trasladado a otra parte del cuerpo también. ¿Tuvo tratamientos previos? Esto es importante, porque la gente lo que nos dijo es que en su primer consulta lo medicaron con prendisolona con un miligramo kilo, que es una dosis importante. Hay dosis más altas, pero una dosis de un miligramo kilo no es una dosis despreciable para nada, y con un antibiótico que en este caso fue amoxicilina con ácido clavulánico. Tuvo mejoría de ánimo y apetito, pero cuando se corta el tratamiento vuelve. Y este dato es importante porque no todas las patologías ceden con corticoides. Si cede con corticoides, seguramente tenga algo inflamatorio de por medio. Vamos a suponer que tenga una base oncológica. Si fuese un linfoma, quizás sí tendría una respuesta parcial, quizás no es lo indicado como tratamiento con un linfoma, pero clínicamente hay que tener en cuenta cuando las medicaciones hacen efecto, porque eso nos hace separar las patologías que responden a los corticoides de las que no responden a los corticoides. En este caso, esta patología característicamente responde a los corticoides y ya vamos a ver por qué. Se le hicieron cinco ciclos de medicaciones. Las medicaciones tuvieron el mismo efecto, o sea, hubo algo de mejoría, pero lo que pasa con el tiempo es que empezamos a ver que las medicaciones tienen un efecto cada vez más corto en el tiempo, o sea, que hay que dárselas más seguido, hay que subir las dosis con el paso de las semanas o de los meses. Entonces, eso les está diciendo que el problema está haciéndose tolerante, si está haciéndose resistente, si tienen que llegar a dosis más altas o si usan corticoides de depósito que nosotros no nos recomendamos, pero si ustedes usaran corticoides de depósito van a ver que al principio les va a durar un mes, después les va a durar tres semanas, después les va a durar dos semanas y después les va a durar pocos días. Cuando ustedes llegan a esa etapa del problema, lamentablemente ya tenemos un buen tiempo de corticoides dando vuelta en el cuerpo haciéndonos todos los efectos secundarios que conocemos. Otra pregunta importante, ¿le hicieron algún estudio en todo este tiempo? En el caso de Juanma, aunque ustedes no lo crean, no tenía hecho ni un examen de sangre, o sea, teníamos corticoides y antibióticos hechos a ciegas por un problema inflamatorio de la boca porque es bastante evidente, ya vamos a ver las fotos, cuando le vemos la boca se ven las búlceras, pero no tenemos un análisis que nos diga en qué situación está el paciente. hematológicamente, bioquímicamente, y eso es una cosa muy importante para que nosotros le incorporemos dentro de nuestro camino hacia ahí. No es que un hemograma nos va a diagnosticar este problema, pero nos va a decir en qué situación hematológica está el paciente antes de que nosotros sigamos con las propuestas que vamos a ver más adelante. En el examen clínico, la litosis era bastante marcada, esta patología genera una litosis bastante importante, es un olor a necrosis, es un olor a como si fuese una miasis, una nichera, ¿por qué? Porque llega a generarte las búlceras, como están viendo ustedes en la foto, pero estas búlceras están dentro de todo leves, lo general es que tengan búlceras bastante, bastante necróticas, bastante, con tejido ya prácticamente color gris, color amarillento. En este caso tenía una dermatitis en la comisura labial, presencia de pelos y costras, que al retirarse las costras de la comisura labial, o sea, de acá, de ambos lados, descubrimos que tenía una perforación en el labio a la altura de la comisura que comunicaba directamente con la boca a la altura del primer molar inferior. Ya vamos a ver imágenes. En la palpación la apertura de la boca estaba disminuida, muy dolorosa, esto también es característico, cuando uno le toca en la zona de las búlceras, a estos pacientes les duele bastante y cuando uno quiere abrir la boca en la zona donde tienen más búlceras, que es en la parte de los carrillos, en la parte interna, el estiramiento de abrir la boca le genera un dolor bastante marcado, que es lo que sucede cuando el perro quiere comer. Por eso la gente, un signo característico de este problema que genera dolor, en realidad, de cualquier causa que genere dolor puede llegar a generarnos este síntoma, pero en esta patología en general es bastante característico que se genere esto. Bien, presenta búlceras a ambos laterales de la lengua, mucosa labial, vestibular en la zona craneal y cauda, de los labios superiores a la altura de los colmillos y muelas carniceras. Esto es bastante característico y acá pasamos a la foto. Si ustedes se fijan, las búlceras tienen un patrón que ustedes no van a ver en otra enfermedad. ¿Qué patrón van a ver? Que coinciden justo en la zona donde cuando el labio cierra apoya contra el colmillo y no estamos hablando de un trauma, sino que estamos hablando solamente de un apoyo en la zona donde está el colmillo y si ustedes se fijan entre esta búlcera y esta búlcera el tejido es normal y entre esta búlcera y esta búlcera el tejido es normal. ¿Por qué? Porque no tenemos dientes. Entonces, esta distribución debería ser en toda la boca y la van a ver bastante más marcada en la zona de los colmillos y en la zona de los partos premolares. Se observa la exposición del tejido óseo necrótico en la mandíbula en la zona caudal derecha. En este caso, esta patología ya la vamos a desarrollar, pero puede llegar a generarnos tanta inflamación que la parte ósea, las corticales óseas se exponen, se infectan, se necrosan y se mantienen con una osteomielitis, una gran úlcera y eso genera un dolor extra en el paciente que también incrementa su halitosis, pero que es bastante dramático porque es algo que directamente no tenemos antibióticos que lleguen a la zona necrótica del hueso y si llegaran los efectos son bastante pocos sostenidos en el tiempo. La temperatura la teníamos elevada, la frecuencia cardíaca, bueno, también obviamente que tengan en cuenta que el paciente está con dolor, nosotros lo estamos revisando, el paciente se estresa, entonces es importante que tengamos en cuenta la situación del momento para que englobemos todas las constantes. Y esta es la fenestración, la perforación que tenemos en el labio que muchas veces si ustedes lo ven pensarían de que tuvo un trauma, un accidente, una herida de arma, de fuego, un objeto punzante, pero aunque ustedes no lo crean, este signo clínico es producido por esta enfermedad. No me voy a adentrar mucho en los exámenes clínicos, pero ustedes siempre tienen que pedir exámenes clínicos en todos los pacientes, sobre todo en estos pacientes que ya vienen con un año de corticoides, ya vienen con un año de medicaciones y sobre todo con un año de patología. A grosso modo, si nosotros tenemos úlceras en la mucosa, quizá lo primero que se nos vaya la cabeza a pensar como diagnóstico son las úlceras por una uremia exacerbada en un problema, en una falla renal descompensada. Si nosotros tenemos la urea elevada podemos llegar a tener, ya vamos a ver el mecanismo, estas úlceras. Lamentablemente, nosotros no tenemos una casuística de pacientes renales porque no llegan a nuestro servicio porque no es una cuestión odontológica pura. ¿Por qué les digo esto? Porque los pacientes que le van a llegar a ustedes, si tienen signos renales que ustedes ya conocen mejor que yo, váyanse hacia el lado renal pero estos pacientes no tienen el combo del renal, o sea, no tienen poliuria-polidipsia, no tienen convulsiones, no tienen vómitos, no tienen diarrea, o sea, solamente tienen las úlceras. Dicho de otra forma, si ustedes ven estas úlceras con este patrón, tienen que hacer exámenes clínicos para descartar que no haya un problema renal pero no tienen que pensar como primera instancia que es un problema renal. En este caso, a grosso modo, nosotros le hicimos análisis y si bien los parámetros renales daban un poco elevados, el paciente medianamente tenía una densidad de 1035, ya tenía proteinuria, pero ¿qué pasa? Hay que pensar que este paciente ya viene con un año de corticoides, o sea, que ya tenemos un paciente que viene con medicaciones que podrían llegar a generar ciertos problemas renales con el uso crónico, pero si estas úlceras se debieran a los riñones, no deberíamos tener la cretinina en 1.8, deberíamos tener la urea y la cretinina, perdón, la urea en 80 y la cretinina en 1.85, deberíamos tenerlo bastante más elevado, entonces si ustedes ven esas úlceras y ven esa urea, no le van a echar la culpa al riñón, por más que esté un poquito por encima de los valores normales, bueno, acá el máximo lo ponen en 40 y acá de 80, pero estamos hablando de ureas bastante más altas como para que te generen estos síntomas clínicos. Otro detalle importante es la parte hematológica, el hematocrito acuérdense que es medianamente sobornable por el estado de hidratación, entonces lo tienen que tomar con pinzas, los glóbulos rojos por ejemplo pueden aumentar su número por esplagnocontracción, pero el parámetro más fiel para uno tener en cuenta la situación hematológica sobre todo de la serie roja es la hemoglobina, que la hemoglobina se va a alterar menos o va a tener menos desviaciones en sus intervalos por la deshidratación como pasa con el hematocrito o por la esplagnocontracción como pasa con los glóbulos rojos. Muy a grosso modo, esto no es una clase de hematología, pero si tienen que fijarse en un parámetro fiable fíjense más en la hemoglobina y lógicamente que después también tienen que ver los blancos, tenemos que ver si el predominio es de neutrófilos o el predominio es mononuclear, tenemos pacientes que vienen con corticoides tan seguido que tenemos hemogramas de estrés, tenemos pacientes que vienen inmunos suprimidos por el exceso de corticoides, entonces tenemos neutropénicos, entonces los escenarios son muy diversos dependiendo de la cronicidad y dependiendo cuánto tiempo hace que viene con medicaciones y con esta inflamación porque tener hace un año la boca inflamada también hace de que la médula esté trabajando constantemente para llevar células, entonces llega un momento que la médula por ahí puede llegar a ser un paro como quien diría de sus actividades y nosotros lo vamos a ver reflejado en los números de los exámenes clínicos. Entonces, esto es muy a grosso modo pero este libro nos dice de que las úlceras en humanos deberían verse por encima de los 300 miligramos por decilitro, estamos hablando de urea, ¿no? No hay un número exacto en el cual uno les diga si a partir de este número van a haber úlceras en la boca pero si ustedes están con un paciente que tiene todo el resto de la clínica de ser un paciente renal descompensado ahí sí me asocian las úlceras con un paciente renal. Ahora, si no tiene toda la clínica de un paciente renal, el examen de orina de un paciente renal, el examen de sangre de un paciente renal descompensado, quizás no tienen que pensar tanto en que las úlceras se deben a eso. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos pacientes llegan a nuestro consultorio con mucho tiempo ya de evolución porque de repente el colega no se anima a hacer un procedimiento anestésico para hacer una extracción o hacer una toma de muestra o lo que considere necesario porque asume de que las úlceras son por un paciente descompensado renal. Siempre, si ustedes quieren sacarse la duda si el paciente está descompensado renal, junten la clínica y la anamnesis con los exámenes de laboratorio. Y esa es la forma en la cual ustedes van a separar las úlceras por origen de descompensado renal de esta patología que yo les vengo a comentar ahora. Entonces, ¿cómo hacemos el camino diagnóstico para este tipo de patología? ¿Podemos hacer histopatología? Sí. ¿Qué pasa con la histopatología? No sé si es la diapositiva que viene. No, vamos a ver. Si nosotros estas úlceras las biopsiamos, lo más probable es que nos dé un infiltrado linfoplasmositario. ¿Qué quiere decir esto? Las células linfoplasmositarias se infiltran en el lugar pero esto no nos está diciendo algo muy claro, no nos está diciendo un signo patognomónico. ¿Por qué? Porque muchas causas inflamatorias de la boca van a llevar las mismas células. Entonces, si nosotros hacemos histopatología de estas úlceras, nos va a dar una información muy inespecífica, no nos va a dar algo contundente para que nosotros tengamos el diagnóstico. El punto que sigue, cultivo y antibiograma, yo le soy sincero, nosotros prácticamente que no hacemos cultivos y antibiogramas morales. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas bacterias que van a crecer, nos van a dar un antibiótico o dos antibióticos o tres antibióticos y que nosotros usemos. Ese antibiótico no nos garantiza de que vamos a curar la patología porque vamos a estar cultivando de uno de los lugares más sucios del cuerpo y que crezca una, dos o tres bacterias no nos quiere decir de que sea la que esté generando el problema. Por lo general las bacterias de la boca acompañan el problema pero no son, no participan en la génesis del problema. Entonces, nosotros no hacemos directamente en casi ningún problema oral un cultivo y antibiograma de la boca. Lo más importante de esta patología es que ustedes se fijen en los síntomas clínicos y en la distribución de las búlceras. ¿Por qué en la distribución de las búlceras? Porque si ustedes saben qué tipo de tejido tiene la boca en sus diferentes lugares, van a conocer un grupo de problemas que se dan en ciertos lugares que en otros no. Se los traduzco un poco y se los doy vuelta. Ustedes conocen la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal afecta a la encía, el ligamento periodontal que une el hueso alveolar con el cemento radicular. Si nosotros es la enfermedad inflamatoria número uno, el 80% de los perros de más de tres años tiene un grado de enfermedad periodontal, o sea que lo van a tener mucho más frecuente que el resto. De los problemas, pero la inflamación va a estar circuncripta al periodonto. O sea, si hay inflamación va a ser en la zona en donde está el periodonto, las bacterias van a querer entrar por acá, vamos a perder tejidos blandos y duros hasta que llegue una instancia en el que el diente pueda tener movilidad y incluso se pueda hasta caer solo. Que haya sarro o que no haya sarro es indiferente, a veces tenemos mucho sarro y no hay tanto daño y a veces tenemos poco sarro y tenemos mucho daño hacia el interior del sostén del diente que es el periodonto. Entonces, si nosotros pensamos en enfermedad periodontal, los daños y la inflamación deberían estar en las encías y en el periodonto. Deberíamos ver retracción de las encías, a veces vemos que las encías están un poco inflamadas, pero acá ya vemos una retracción de las encías y exposición de las raíces. Cuando nosotros hacemos un tratamiento periodontal, nos tenemos que decir lo importante que se vean blancos, no, tenemos que fijarnos no solamente lo que se ve en el diente por afuera, sino lo que se ve diagnostica por dentro. Entonces, el problema de Juanma quizá no sea tan periodontal porque si ustedes se acuerdan, las búlceras estaban en la mucosa, en la mucosa sobre todo en la parte interna de los labios, ¿y eso es el periodonto? No, eso es otro tejido que está dentro de la boca, que es un tejido blando, que no forma parte del periodonto, o sea, que no tiene nada que ver con la enfermedad periodontal. Entonces, ahí nosotros ya separamos la inflamatoria más común, que es la enfermedad periodontal, del caso de Juanma, solamente con una infección visual. Ahora bien, si nosotros tenemos un acúmulo de cerros muy importante, con retracción de las encías, la inflamación va a ser acá, pero secundariamente, todo este sarro que contacta con la mucosa podría llegar a darnos úlceras, ¿sí? de contacto. Eso también puede pasar. En la enfermedad de Juanma, nosotros vamos a ver úlceras en casi todos los dientes que tocan el tejido blando. ¿Cuándo es por enfermedad periodontal? Lo más común es que veamos en las zonas donde más acúmulo de sarro tengamos. Es aleatorio, ¿sí? ¿Qué pasa con la histopatología? Lo que les decía, si nosotros sacamos un pedacito de esa úlcera que vimos al principio, nos va a dar un infiltrado linfoplasmositario. Y esto nos dice algo, no, nos dice que el infiltrado es inflamatorio y nada más. O sea, nosotros durante muchos años hicimos biopsias para entender mejor esta patología y siempre nos daban lo mismo. Entonces, actualmente, nuestro diagnóstico es pura y exclusivamente basado en la inspección clínica. Sin la histopatología y sin muchos estudios que diagnostiquen el problema. Otra cosa son los estudios complementarios para ver el estado general del paciente que no tienen que ver con el diagnóstico del problema local. Entonces, a veces el patólogo nos habla de gingivitis linfoplasmositaria crónica, a veces nos habla de estomatitis linfoplasmositaria crónica y estamos hablando de un infiltrado que es inespecífico. Puede estar en este problema, puede estar en enfermedad periodontal, puede estar en cualquier inflamación que tenga la boca. Entonces, lo tenemos que tomar con pinza. Si nosotros hacemos un camino diagnóstico de este problema, vamos a hacer una histopatología, háganla tranquilos, pero que tenga una validez diagnóstica es limitada. ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes con mal posición de dientes? Que es lo más común en pacientes que retienen los dientes de leche y los dientes definitivos salen por donde pueden. Estas úlceras sí son producidas por un diente que traumatiza. En ese caso se hace la extracción de ese lugar, pero en este caso no tenemos úlceras en el resto de la boca. Entonces, no estamos hablando del problema que tiene Juanma. Y en este caso sería muy evidente porque nosotros le abrimos la boca y nos fijamos que el diente está asomando con una punta para allá. Entonces, en ese caso el diagnóstico es pura y exclusivamente de inspección. Si ustedes se fijan, la úlcera se circuncribe al diente mal posicionado, pero en el resto, o sea, acá tendríamos que tener una úlcera de contacto con el colmillo que no la tenemos. Entonces, no estamos frente a la patología de Juanma. Si de repente empiezan a crecer masas sólidas, tampoco estamos frente a la patología de Juanma porque la patología de Juanma tiende a ser más bien úlceras, no tantos crecimientos exofíticos, o sea, crecimientos que tienen un relieve, que tienen forma de masa. En este caso, por ejemplo, crecimientos así, ahí sí el camino diagnóstico va directamente a meterse en una biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia nos va a dar un panorama un poco más amplio cuando tenemos masas sólidas en la boca, más inclinadas hacia el diagnóstico de los tumores. En el caso de Juanma estamos hablando de úlceras, de algo lineal, no estamos hablando de una masa. Cuando tenemos masa, ahí sí la histopatología toma un papel un poco más importante. O por ejemplo, signos sutiles como la decoloración de las pigmentaciones, fíjense que esta pigmentación es bien negrita y acá se pone medio violeta. Cuando ustedes tienen estas alteraciones, acá no hay contacto con dientes, o sea, no tenemos una úlcera de contacto porque el diente está cerca pero lejos, el diente tendría que estar en contacto con el tejido labial, pero si está en el medio del paladar, no vamos a pensar en enfermedad periodontal, no vamos a pensar en el problema que tiene Juanma tampoco porque no es el lugar, pero si estamos en esta mucosa alejada y no es una úlcera pero es una decoloración, hay que biopsiar eso también, en este caso era un linfoma. Estamos hablando del mismo paciente, tenía una masa acá, fíjense que tiene una pequeña ulcerita en la zona de contacto, pero no es algo que se repite en toda la boca. En el problema de Juanma teníamos úlceras en cada diente donde tenía contacto, acá solamente en este lugar. Entonces, si tenemos una masa sólida, y apenas una pequeña úlcera, vamos por una biopsia de la masa y en este caso diagnosticamos un linfoma. ¿Y por qué se los muestro? Porque este tumor quizás tenga un resultado positivo aunque no sea el mejor tratamiento inicial, los oncólogos se enojan cuando empezás con un corticoide y estamos frente a un linfoma, pero ¿qué pasa si en este problema ustedes hacen la del doctor Rambo que les mostré al principio, de vamos a darle con una escopeta de corticoides, antibióticos, el perro capaz que va a tener una mejoría porque el linfoma un poquito va a ceder con el corticoide. Repito, no es lo ideal, pero si ustedes no apuntan al diagnóstico de entrada, ya están ensuciando el tratamiento oncológico con un corticoide en un paciente que necesitaba un diagnóstico, no necesitaba un corticoide ciega para que tenga una mejoría momentánea. o otro tipo de pacientes en los que sí tenemos las úlceras, fíjense que tenemos úlcera del colmillo, úlcera del incisivo, úlcera del incisivo, úlcera de esto, acá sí tenemos un problema parecido al de Juanma, pero en este caso lo que pasó, fíjense que todas estas manchas como moteadas, vamos a ver si está en la lengua, miren, fíjense lo que es esta lengua, tenemos como si fuese no son vesículas pero un entramado bastante como si fuese atigrado, este paciente lo que tenía era el problema de Juanma pero se lo trató durante tres meses con sulfas e hizo una reacción inmunomediada a la sulfa que se terminó demostrando con este tipo de úlceras, pero la base era de este otro problema como el que tenía Juanma. Y tenemos problemas que son autoinmunes y fíjense donde por lo general se asientan en las uniones mucocutáneas la unión mucocutánea de la comisura y del labio pueden darse en los ojos también en el paladar o sea acá no tenemos enfermedad periodontal de por medio la enfermedad periodontal sí termina presentándose secundariamente porque acá tenemos retracción de las encías y tenemos un diente que ya está bastante golpeado pero la enfermedad periodontal no te va a hacer esto en el paladar y la enfermedad que tiene Juanma no te va a hacer esto en el paladar porque no hay tejido blando que contacte con los dientes entonces ahí sí tenés que hacer una biopsia y hacer una buena revisación clínica tenemos los capilares que se ven como si fuese una medusa tenemos más o menos la misma reacción en otras uniones mucocutáneas como por ejemplo en este caso no pero podría ser en el ojo en la vulva en el pene en el ano en la nariz entonces juntando todos los signos tenemos que biopsiar pero si las lesiones las tenemos en las uniones mucocutáneas es más probable que tengamos una enfermedad autoinmune un pénfigo o cualquiera del grupo un lupus de las enfermedades autoinmunes entonces ahí sí si tenemos que darle corticoides o algún inmunosupresor ahí sí lo tenemos permitido pero porque tenemos el diagnóstico ahora si nosotros le damos el corticoide o el inmunosupresor sin saber el diagnóstico a lo mejor estamos en una patología que el uso excesivo de los corticoides puede hacer peor otra causa inflamatoria que pueden llegar a ver son estas hiperplasias del piso de la lengua se llaman chewin lesions son masticadores de chicle son lesiones del masticador de chicle la traducción son hiperplasias del piso de la lengua que son muy comunes en las razas chicas en las que prolifera el piso de la lengua y más la automutilación de los dientes y el contacto con dientes con la enfermedad periodontal hace un círculo vicioso en el cual esto prolifera y el paciente hace una sintomatología como si estuviese masticando un chicle pero no es el problema de Juanma porque primero tenemos un crecimiento exofítico no tenemos una úlcera plana y después se circuncribe solamente el sector sublingual y no tenemos problemas en el resto de la boca si ustedes le exteriorizan la lengua van a ver esto parece un chicle se automuerde se automutila con esto y nos genera una inflamación que se mantiene nosotros esto lo que tenemos que hacer es resecarlo y hacerle una suturita con sutura absorbible tratando de no romper el conducto de la saliva y esa sería la solución y viendo estos dientes a ver en qué situación está que muchas veces terminan en extracción fíjense cómo se automuerde y que esto crece cada vez más y se termina de crecer por la automutilación y acá llegamos a la patología de Juanma vamos a ver vamos a repasar si hay alguna pregunta perfecto hola Nati cómo andás hola a todos bien acá llegamos a la patología de Juanma después de este paseo que yo les hice por alguna de las causas inflamatorias más importantes alguna de las herramientas diagnósticas que tenemos para ver cuál es la situación del paciente llegamos por fin a la patología de Juanma la patología de Juanma se llamaba estomatitis paralental ulcerativa crónica hoy se llama estomatitis canina ulcerativa crónica ¿por qué se llamaba paralental? porque las úlceras se daban en forma paralela como si fuese una impresión de la tejido blando contra los dientes y es característica no hace falta hacer muchos estudios más que abrirle la boca porque es la única enfermedad que te va a dar una úlcera en cada sector donde tenés apoyo con dientes esta úlcera es gigante es enorme porque acá tenés mucho mucho diente como quien diría son dientes grandes tanto arriba como abajo lo vas a tener bilateral y lo vas a tener también en algunos casos en la lengua porque la lengua va a tener contacto con eso y ustedes se preguntarán ¿por qué se da esto? bueno se piensa que es una reacción inmunomediada que desata el cuerpo obviamente que no no se conocen de todos los mecanismos pero el cuerpo de un día para el otro desata una reacción exagerada del sistema inmune en la zona donde el tejido blando tiene contacto con placa bacteriana y ojo con esto porque no estoy hablando de un perro que tiene la boca muy llena de sarro hay veces que tenemos pacientes como este como este caso que no tiene tanto sarro pero tenés una úlcera acá sí si tenés retracción de las encías exposición de las raíces se te va a juntar más sarro lógicamente que vas a tener un retén de placa más importante entonces si la placa bacteriana se junta en este lugar el tejido blando se apoya y se genera una úlcera exactamente en el lugar en donde el labio si ustedes hacen esto y se fijan justo en el labio donde tocan ese lugar van a tener la úlcera como si fuese una impresión de ese lugar el patrón es característico puedo estarle mostrando fotos toda la noche tenemos muchos casos porque es una enfermedad que al desconocerse el manejo tiende a ser corticoides y antibióticos ¿por qué? ¿por qué va a andar bien un corticoide en este caso? porque el origen es inmunomediado entonces los corticoides van a bajar como quien diría la bronca y el problema del cuerpo contra la placa bacteriana pero la placa bacteriana va a seguir estando ahí entonces mientras tenga contacto con esos dientes va a seguir haciéndose una úlcera entonces por eso al principio un corticoide de depósito te va a durar un mes pero después te va a durar cada vez menos y cada corticoide de depósito que vuelvas es una invitación a la diabetes es una invitación a los problemas renales es una invitación a la supresión medular que cuando la médula se frena después es complicado hacer que se active la fábrica de vuelta entonces si ustedes le abren la boca a un perro que tiene estos síntomas clínicos es muy común en las razas chicas más común que en las razas grandes es común del yorki es común del chihuahua es común del caniche fíjense que las fotos son todas iguales pero son todas de diferentes pacientes es úlcera diente úlcera diente úlcera diente y ¿por qué esta úlcera es chiquitita? y porque el contacto con la placa bacteriana es menor y ¿por qué esta úlcera es grande? porque el contacto con la placa bacteriana es mucho mayor entonces ¿por qué el perro le molesta y le duele y grita cuando abre la boca? fíjense lo que es esa úlcera si el cuerpo tiene que reproducir el contacto que tiene con estos dientes se reproduce en una úlcera gigante que es bilateral y cuando el perro abre la boca obviamente que le va a doler bien vamos a ver algunas preguntas ¿cómo es el manejo del paciente intervenir quirúrgicamente o que necesite medicación local en la zona bucal? es decir por ser la boca donde la lengua del animal come y toma agua produce traga salida buenas noches a todos gracias por la invitación ¿cómo le va doctor? ¿cómo le va doctor Maximiliano Torres? muy bien con un poco de calor estoy acá pero estamos contentos bien ahora vamos a ver vamos a hablar específicamente del tratamiento quirúrgico y ahí seguramente le respondo alguna de sus dudas si de repente no es lo que usted me preguntaba me lo aclara y lo vemos con profundidad bien fíjense lo que es es úlcera diente úlcera diente y estas úlceras marrones es porque está necrótico y si está necrótico la litosis es bastante marcada entonces ahí ustedes les empieza a cerrar el porqué de la litosis porque esto cuando se activa el perro tiene un olor que más o menos zafa pero de un momento para el otro el olor se pone muy podrido y es por esto entonces fíjense que es un arte esta enfermedad porque fíjense la forma que tiene la úlcera es exactamente la forma que tiene este diente que es el primer molar entonces ¿cuáles son nuestras opciones terapéuticas? tenemos el paciente que tiene la úlcera nosotros ya le diagnosticamos podemos darle corticoides y va a andar bien momentáneamente pero ¿cuál es la génesis de esto? es placa bacteriana y placa bacteriana que no necesariamente sea sarro entonces ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? bueno le voy a proponer una limpieza que nosotros en odontología no decimos limpieza nos hace mal de hacer limpieza vamos a decir un tratamiento periodontal porque limpieza minimiza nuestro trabajo profesional es algo simple una limpieza no es un tratamiento periodontal vamos a darle un poco de presencia al procedimiento médico quirúrgico si ustedes le hacen un tratamiento periodontal o sea le sacan todo el sarro le curetean los sucos gingivales le punen los dientes ¿cuántos creen ustedes que va a demorar en volver a hacerle las búlceras? 48 o 72 horas porque es el tiempo que demora la placa bacteriana en volverse a pegar entonces si ustedes le hacen un procedimiento de esos y la gente no lo mantiene con cepillado estamos exactamente en la misma situación y será fácil hacer un cepillado estamos hablando de que hay que hacérselo por lo menos cada dos o tres días el cepillado no se ve que hacérselo una vez al mes porque las búlceras se activan de vuelta ¿será fácil hacer el cepillado de dentar en estos perros? no los perros estos vos les tocas la boca y están súper doloridos con suerte logran comer entonces meterle un cepillo cada dos o tres días lo único que genera es más estrés en el perro y generas que tenga aversión porque cada vez que te vea con el cepillo se va a esconder porque sabe que le va a pasar mal fíjense que en la lengua podemos tener úlceras en ventral o en lateral porque son las zonas donde contactan con los caninos inferiores esto es clásico también que las búlceras sean laterales ¿y por qué son laterales? ¿qué pasa si la búlcera es en la parte dorsal y central de la lengua? ¿estamos frente al estomatitis? no porque en la parte central de la lengua no tenemos contacto con la placa bacteriana de los dientes ¿en dónde tenemos contacto con la placa bacteriana de los dientes? en lateral entonces si nosotros tenemos una lengua que tiene todas las vellosidades prácticamente que desaparecieron y lo tenemos con un tejido medio ulcerativo más las búlceras que tenemos arriba nuevamente y visualmente y sin estudios de histopatología ustedes ya saben que están frente a la estomatitis crónica canina ulcerativa ¿y qué pasa cuando se pone insistente como en el caso de Juanma? tenemos osteomielitis y esta osteomielitis a veces ustedes la pueden confundir con una neoplasia y pueden dar una sentencia de muerte a la gente y decirle su perro tiene una neoplasia maxilar no la vamos a poder operar es muy difícil está complicado y en realidad estamos frente a la estomatitis la diferencia es que nosotros aparte de la sugerencia que vamos a hacer que van a ser las extracciones que ya van a ver por qué y cómo vamos a tener que hacer una ectomía de ese tejido necrótico porque si ese tejido sigue ahí se perpetúa la infección y la patología sigue su curso un lugar clásico donde se desarrolla esto es en el piso de la órbita por lo que muchos pacientes les van a venir ustedes con el ojo hundido hacia abajo todo por esta patología ya tengo fotos de todo ahí ya lo vamos a ver podemos tener osteomielitis en craneal podemos tener osteomielitis en la mandíbula también y cómo vamos a verlo radiológicamente porque esa es otra cosa también vemos una placa y vemos que la mandíbula está ensanchada bastante marcado y pensamos si es una neoplasia y no no es una neoplasia y uno de los signos que van a ver ustedes es que la cortical se mantiene lisa y se mantiene bastante extendida por fuera de su línea normal pero en forma organizada o sea no va a haber una desaparición de tejido importante ya vamos a ver imágenes más actuales esta es una radiografía normal donde vemos que el hueso alveolar llega bien hasta la unión de la corona con las raíces la cortical ventral viene lisita este es el canal mandibular que se ve más radiolúcido porque es hueco y tiene su su paquete básculo nervioso en este caso es la enfermedad periodontal o sea el hueso alveolar que venía por acá arriba se perdió y empezó a reabsorberse en torno al diente o sea que esto es periodontal es periodonto esto es por enfermedad periodontal esto es una enfermedad periodontal muy avanzada en la cual se perdió el poco hueso que había incluso puede tener fracturas patológicas de la mandíbula que después son un dolor de cabeza de resolver porque el hueso es de muy mala calidad y es muy poquito y esto es una osteomialitis fíjense la diferencia una osteomialitis mantiene la cortical la línea de la cortical acá desaparece un poco pero bueno quizás sea por la cronicidad pero la línea de la cortical se mantiene y tenemos un estallido como quien diría de crecimiento óseo organizado no tenemos una pérdida una desaparición de hueso como tenemos en algunas neoplasias o un marmolado o un apolillado entonces si nosotros tenemos esta imagen y tenemos las búlceras en la boca tenemos que estar tranquilos de que estamos frente a una osteomialitis secundaria a esta estomatitis así la van a ver también este es en el incisivo tenemos que hacer las extracciones de los dientes pero tenemos que sacar esto también hasta que sangre y si sangra nos está diciendo que está vivo y de esa forma cerrar luego con un colgajito para que eso quede protegido y el cuerpo le va a costar menos resolver eso que dejemos ese fragmento de hueso necrótico con esta enfermedad fíjense que nosotros sacamos los dientes y nos encontramos con que tenemos que seguir hacia adentro sacando todo ese hueso hasta que encontremos huesos sanos que sangre y recién ahí cerró ¿y por qué se da esto que tiene Juanma? esta es una foto de Juanma por lo que les conté antes si nosotros tenemos una búlcera que es tan insistente en ese lugar tan crónica ¿qué pasa con la inflamación crónica? ¿cuáles son los pilares de la inflamación? uno de los pilares es pérdida de la función y si hablamos de pérdida de la función en un tejido es fibrosis o sea se reemplazan todas las células originales por un tejido de fibrosis por la inflamación crónica ¿qué pasa con ese labio? se pone duro incluso hay perros que no pueden abrir la boca de la fibrosis que tienen en los labios algunos cuerpos desarrollan una fenestración ¿por qué? porque ya no se banca en el contacto con el diente la úlcera es tan crónica que termina siendo un hueco ¿sí? incluso pueden hacerlo en la parte superior en este caso que ya era más grave la osteomialitis del piso de la órbita hizo que perdiera todo este hueso y que se le comunicara el ojo con la nariz y la boca y este paciente cuando vomitaba fíjense por dónde salió el vómito o sea si ustedes ven esto y no saben y desconocen la patología ustedes pueden pensar de que el paciente tiene una sentencia de muerte tiene una neoplasia tuvo una hemiasis hay que hacer una reconstrucción pero si ustedes no hacen la extracción de los dientes la patología sigue avanzando y sigue inflamando la zona haciéndoles perder más hueso todavía incluso hay veces en que pierden los labios completo o sea todos estos casos son de la misma patología pero bastante más avanzados son casos que tienen un año de corticoides pero la patología sigue activa mientras el paciente tenga dientes otro caso de fenestración fíjense que le queda una unión mucocuténea pero un pelito de unión mucocuténea y acá la clásica fenestración es porque ya no se banca el contacto con este diente entonces la única forma que tenemos de que no haga úlcera yo digo que el cuerpo habla consigo mismo y dice no quiero tener más una úlcera ok vamos a diseñar una ventana para que no tengas más contacto con ese diente y de esa forma no vas a tener más úlcera o se autoalarga la comisura fíjense que la comisura debería cerrarse por acá y acá le perdimos todo porque por el contacto con estos dientes que ya tienen osteomialitis tienen exposición radicular porque esto es un caso ya avanzado entonces paciente que tenemos las úlceras hablamos con la gente le proponemos lo que a nosotros nos resulta el tratamiento más indicado que son las extracciones cuando digo extracciones digo extracciones totales terminan siendo en una o dos intervenciones esta patología tiene una regla que es mientras tengas diente vas a tener contacto y vas a tener úlceras entonces si el paciente si queda sin dientes a la larga o a la corta vas a tener menos úlceras en la medida que tengas menos dientes donde se apoyen nosotros por a los por lo general nos llegan pacientes que ya están muy avanzados entonces la gran mayoría va a exoncias totales pierdan el miedo a las extracciones no crean de que es una crueldad hacerlas porque la crueldad es que este paciente siga con dolor fíjense lo que es el antes y el después un paciente que no tiene dientes no se le forman úlceras pero mucho cuidado si este paciente uno le pone un implante dental la úlcera se vuelve a hacer o sea no curamos la enfermedad nosotros anulamos los síntomas al no tener un diente que tenga contacto con eso si nosotros le ponemos un diente se le va a hacer una úlcera de vuelta porque la enfermedad sigue estando vigente nosotros anulamos los síntomas y el paciente aunque ustedes no lo crean sin dientes vive mucho mejor mucho más feliz porque los perros y los gatos sin dientes comen mejor que con dolor lo que limita al paciente es el dolor y no la ausencia de dientes entonces fíjense lo que son el tejido ya cicatrizado con todas las úlceras que tenía antes los vestigios inflamatorios después de hacer las extracciones este paciente vuelve a vivir vuelve a estar feliz yo un ejemplo que le doy a la gente es todos hemos tenido un afta en la boca y todos sabemos lo que es sufrir por un afta imagínense tener la boca llena de aftas y que las medicaciones tengan un efecto que dure cada vez menos si a uno le dicen te tienen que sacar los dientes obviamente que es fuerte y no es algo lindo de proponer pero si de repente es la solución definitiva nosotros indicamos esto como primera instancia no le damos la opción de los corticoides si quieren cepillarlo pueden intentar cepillarlo hay perros que la gente ha podido pero si la gente se descuida por una o dos semanas después es difícil retomar el cepillado porque al perro le va a doler tenemos pacientes que tienen una dermatitis importante en los labios y tienen toda una pegatina de pelo porque una de las razas más comunes son estos son los caniches fíjense lo que era el día de la cirugía de las extracciones toda esta dermatitis que tenía en los labios quizás ustedes pueden pensar que estamos frente a una cuestión dermatológica pero cuando le abrimos la boca y nos encontramos las búlceras en los lugares donde yo ya les conté ustedes ya tienen el diagnóstico y fíjense lo que es después del post quirúrgico dos semanas después es otro perro capaz que son más de dos semanas quizás al mes porque ya tiene el pelito bastante crecido pero fíjense la diferencia del antes y el después solamente habiéndole hecho las extracciones este video me lo manda una señora hacía un año que el perro no hacía esto porque hacer esto le significaba dolor abrir la boca que le dé el aire en las búlceras y la señora no lo podía creer y fíjense que pasó por nuestras manos porque nosotros le cortamos el pelo a todos los perros acá para trabajar la boca salen todos los perros con el pelo cortado con el hocico así nosotros le avisamos a la gente pero los caniches que vienen con todo el pelo así como un bollo de pelo nosotros es más higiénico se le hace menos dermatitis en los labios esa es la cara del perro el día que vino una cara de dolor y a los dos días la señora me manda este video y me dice no lo puedo creer la gran mayoría de la gente se arrepiente de no haberlo hecho antes y muchos colegas también porque suena feo tener que proponerle eso incluso también a los colegas pero nosotros en la odontología estamos para cuidar la boca de los pacientes y si tenemos que tomar medidas extremas esta es una de las patologías donde se justifica hacer una medida extrema tenemos la osteomielitis la osteomielitis necesita de las distracciones pero nosotros tenemos que sacar todo el tejido óseo mucho cuidado con esta zona acuérdense que debajo de esto tenemos un plexo importante básculo nervioso tenemos el ojo también entonces lo hacemos con cautela hasta llegar a un tejido que es sangre y lo cerramos con un colgajito esta es la zona en cuestión que si se pierde con la osteomielitis es muy común de que el ojo se le baje porque estamos como quien diría sacando el piso de órbita entonces algunos pacientes vienen con el ojo hundido eso también es común de ver o una fístula que comunique este paciente ya tenía el ojo hundido pero perdió todo su maxilar caudal por la osteomielitis de esta patología y nosotros se lo reconstruimos con una maxilectomía cerramos con un colgajo y fíjense que ya desaparecieron las úlceras y el paciente vuelve a vivir y en otra instancia le hicimos las extracciones de los otros dientes y la pregunta que me hace todo el mundo tanto dueños como veterinarios y ya estamos cerrando la charla pero puede comer con dientes perdón puede comer sin dientes vamos a ver que nos dice la gente buen día ahora está comiendo comió un poquito de carne procesada con agua y ahora solo quiere balanceado duro estamos hablando de pacientes sin dientes o sea yo siempre le doy el mismo ejemplo a la gente a ustedes les debe haber pasado que un perro comió tan desaforada la comida que vomitó el alimento entero sin masticar un perro con dientes sanos ¿qué les quiere decir esto? que los perros no mastican prácticamente no es la idea sacar dientes por sacar pero si en esta patología las extracciones hacen de que el perro vuelva a nacer y no dependa nunca más de las medicaciones nosotros lo vamos a justificar otra persona que nos dice que come sin problema el sólido a lo blando ¿qué problema hay si llega el alimento entero al estómago que es una pasta que la secaron y que después vuelve a ser una pasta con los jugos gástricos en el estómago? ninguna o sea si el alimento no llega masticado no hay problema y no tenemos que hacer ninguna rehabilitación con el perro para enseñarle a comer tanto el perro como el gato sin dientes comen sin ningún problema mensajes como estos puedo estar toda la noche le puse tres nomás le podemos tocar la boca sin problema bosteza o sea esta gente la de Juanma hace un año que no lo veía el perro a hacer vida de perro todo por este problema y con las extracciones en menos de una semana el perro ya volvió a ser el que era antes de hace un año entonces esta imagen es fuerte pero no se olviden de que un paciente con dientes y con úlceras vive peor que un paciente sin dientes y sin úlceras o sea al paciente lo limita para comer el dolor no la ausencia de dientes si tuviese que cazar presas en su medio natural si se complica la historia porque no puede matar ninguna presa pero los perros domésticos que tenemos nosotros y los gatos también en ausencia de dientes hacen una vida más que normal entonces pasamos de pacientes en los que vos le tocas la boca y hacen esto un paciente con estomatitis no le puedes tocar la boca así no se deja incluso yo hago siempre esta pavada de hacerlo sonreír para la cámara para la foto otro clásico son los canichitos en el examen clínico uno se da cuenta que el perro no quiere saber nada que no los podés ni tocar es muy dolorosa esta patología pero exactamente el mismísimo perro después de fíjense que se deja acariciar es buenísimo este perro pero vos le querés abrir la boca y no quieres saber nada fíjense después de las extracciones y fíjense que le cortamos el pelo también porque tener todo ese bollo de pelo también hace que tengan dermatitis por la misma enfermedad entonces lo hacemos sonreír para la cámara sin problema un perro con las úlceras con estomatitis no le podés hacer esa pavada que hago yo de abrirle la boca y estas son las caras de felicidad que tienen los perros después de las extracciones las humanísticas nosotros operamos alrededor de 50 casos por año antes operábamos menos y antes desertaban más la gente se iba llorando de la consulta porque yo les decía que había que sacar los dientes no es algo lindo de escuchar pero hoy por hoy ya los colegas están más instruidos entonces ya la gente llega con la idea sabiendo que nosotros le vamos a proponer esto tenemos más del 90% de éxito en 50 casos anuales es muchísimo y yo les digo que está casi cerca del 100% y por qué no es del 100% porque si tiene un año de corticoides y tiene la médula fundida y ya vino diabético y ya vino renal o sea nefrópata nosotros no podemos hacer milagros con las extracciones mientras antes haces las extracciones mejores son los resultados que tenés si las haces al año la cosa es diferente entonces lamentablemente lo más común es que vengan con dolor con enfermedad renal con alteraciones hematológicas hay una realidad y es que el mal manejo es peor que la enfermedad si ustedes le dan corticoides indiscriminadamente le va a ser peor al paciente que un tratamiento muy invasivo como las extracciones la diferencia la hacen ustedes haciendo el camino diagnóstico para diagnosticar este problema o para separarlo del resto no van a hacer la extracción de un paciente que tiene un linfoma al vicio entonces como para cerrar ya las últimas frases estoy sacando esto del medio que no me está dejando ver entonces estamos seguros de que el paciente tiene gingivo estomatitis crónica felina y la estomatitis ulcerativa canina crónica es más o menos son análogos solamente que uno es en perros y el otro es en gatos lo puse ahí porque es de otra charla pero sirve para el mismo concepto estamos seguros que el paciente tiene esto o sea primero lo tenemos que diagnosticar y el diagnóstico ustedes ya saben que lo hacen de forma visual con el patrón de las búlceras ¿cuál es el estado general del paciente? y no son todos los escenarios iguales porque el paciente que viene hace un año no es el mismo que viene hace un mes que es el mismo que viene hace dos años que viene con muchos corticoides encima que viene con ya una cardiopatía o con algo de base entonces hay que ver cuál es el estado general para plantearle la situación a la gente esto es un invento mío pero no tenemos evidencia de pacientes que no han podido comer sin dientes todos los pacientes que nosotros hemos hecho exoncias totales o múltiples han podido comer cuáles son los pacientes que no han podido comer los pacientes que tienen dolor y un paciente de nuevo la misma frase un paciente sin dientes y sin dolor es más feliz que un paciente con dientes y con dolor fundamental que ustedes diagnostiquen este problema para saber si están frente a esta patología y hacer lo que corresponde si están frente a otro problema tienen que barajar otras soluciones pero mi equipo está formado por Mechi que es oncóloga y hematóloga Juan Maquis mi anestesista y yo soy el que hace la cirugía y entregamos perfectamente 21 y 59 vamos a ir repasando las preguntas rápidamente así el doctor Mechi puede empezar bien Maximiliano la importancia es acostumbrarse a los perros desde cachorrito totalmente Maximiliano eso nos evita muchos problemas sobre todo en raza chica insístanle a la gente que va a las vacunas de raza chica sobre todo con el cepillado de esa forma ustedes van a evitar algo que es bastante importante en las razas chicas que es su tendencia a la enfermedad periodontal bien el moderador nos dice en 10 minutos estamos a la velocidad de la luz muy interesante muchas gracias Juan Carlos muchas gracias Olga también muchas gracias buenas noches ¿qué antibióticos en caso de ulceración y osteomielitis? bueno a nosotros nos gusta mucho lo que tenga metronidazol el metronidazol va a actuar contra los anaerobios que son los que van a ser difíciles de agarrar una osteomielitis porque la sangre va a llegar hasta una parte y hay una parte del hueso que no va a llegar nada de sangre podés complementarlo también con clorexidina el tema es que vas a meterte en un lugar donde al perro le duele mucho entonces es difícil hacer tratamientos tópicos pero lo que tenga metronidazol no sé si en Perú está el odontobiótico nosotros tenemos el odontobiótico que tiene metronidazol y piramicina es una de las opciones que solemos usar por estos casos Adriana muchas gracias Natalia muchas gracias Natalia Maximiliano muchas gracias vamos a ver a ver si hay otra pregunta respondemos la última sí listo ya está ah no hay otra pregunta ¿qué opinan los líquidos que se colocan en el agua? así de grosso modo es uno de los más comunes del acuadén el acuadén tiene xilitol el xilitol es un alcohol que se fermenta y hace de que las bacterias proliferen un grupo de bacterias y otras no las que ayudan a no proliferar es de las cariogénicas y los perros tienen una estadística de menos del 10% de carias o sea servir sirven ahora no reemplazan el cepillado el cepillado es lo que más efectivo va a hacer que vos controles la enfermedad periodontal Mariela que grande Mariela muchas gracias Mariela o don tu colega o don tu colega flamante de Argentina ya no estamos tan solos Mariela somos pocos pero pero estamos unidos bien yo le daría el paso al doctor Michael ahí tienen mi Instagram chicos yo porque en realidad no quiero quitarle tiempo al doctor si ustedes quieren encantados pueden escribirme mi Instagram y charlamos de las preguntas que pueden llegar a tener y hayan quedado acá fuera de la fuera de la charla yo ahora les voy a dar